Dentro de lo que es la agricultura sustentable o regenerativa, existe un producto que está dando excelentes resultados y es el extracto piroleñoso. En este material conversamos con el ingeniero agrónomo Roberto Villalba de la firma Bloom. Nosotros somos Bloom, nuestro lema es Fuel by Nature, que es motivado por la naturaleza. Estamos importando un producto que se llama extracto piroleñoso, que se hace del eucalipto de reforestación. Hicimos una alianza con una empresa brasilera, creemos que es una de las mejores por los procesos que tiene de filtrado, decantación. Respeta mucho los procesos de elaboración del producto. Resultados de la aplicación del extracto piroleñoso. El extracto piroleñoso es un producto 100% orgánico, tiene múltiples beneficios. Uno de ellos es que es un repelente natural de insectos, es un bioestimulante natural y se complementa con muchos otros productos químicos para potenciar insecticidas, fungicidas, herbicidas. Nosotros hoy venimos con una garantía de producto y una homogeneidad del producto. Usamos ya en cítricos, en tomate, en cebolla, en papa. Para los grandes productores estamos saliendo como un potenciador, un coayudante. Tenemos ya muchos ensayos donde usamos más que nada con un potenciador de herbicidas. Estamos viendo el resultado con la aplicación de piroleñoso. Tenemos resultados donde el piroleñoso secó un poco más rápido y estamos haciendo lo mismo con insecticidas. Donde vemos de repente un volteo, un chinche más rápido, un mejor manejo de la mosca blanca. Muchos ensayos estamos reduciendo hasta 50% el químico que esté usando un productor y vemos resultados fenomenales.